¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de mi canal. En el día de hoy os traigo una partida de Apex Legends en la cual estaremos probando el nuevo modo de tercera persona y un modo de verdad muy divertido, también bastante complicado, pero que hace que el juego se vea bastante diferente a lo que es lo habitual. Así que espero de verdad que os guste muchísimo este vídeo. Si os gusta ya sabéis, dejad vuestro like para apoyarlo y seguir trayendo más Apex al canal. Ya sabéis que esto no significa que no vayamos a subir más vídeos de Fortnite, simplemente que como estáis viendo últimamente en el canal, me gusta traer variedad, me gusta traer a lo que estoy jugando en cada momento, ya sea Rapt, ya sea Fortnite o ya sea Rainbow Six o cualquier otro juego que vaya saliendo y lo iré trayendo, ya os digo, al canal para que haya más variedad y así pues cada uno, si le gusta ver Fortnite y Rapt, pues esos vídeos o si les gusta ver cualquier otro contenido, también es bienvenido, ya os digo, en mi canal. Así que bueno, simplemente era eso, quería aclararlo para que sepáis que Fortnite va a seguir estando en el canal, que suba otro juego no significa que vaya a dejar otro, simplemente ya os digo, me apetece traer variedad para que así pues haya contenido variado en el canal. Dicho esto, ahora sí, os dejo con la partida. Así que lo voy a cambiar, esto me lo quedo, ojo abajo tengo uno, vale. Vale, no sé si... ¡Oh my god! ¡Corre! ¡Vale! Vale, este era el último, perfecto. Vale, dame, dame esto, esto también, eh, necesito más cosillas, vale, tenemos munición, de estas sé que no tengo ahora mismo, pero es un arma que sí que me gusta, así que seguramente, pues bueno, acabaremos encontrando armas, un momentito por aquí, creo que estoy escuchando más pasos, voy a entrar, por cierto, a recuperarme, esto lo vamos a cambiar, nos ponemos aquí el botiquín, y a ver si podemos encontrar algún arma con esas balas, porque esas armas me suelen gustar bastante, así que estaría genial que alguna encontráramos, y de paso me voy a ir con mi equipo, así, si nos tiran, por lo menos pueden intentar ayudarnos. Esto me lo quedo, esta no, esto tampoco lo podemos coger, vamos a mirar arriba, que esta zona parece que sí que está sin lootear, vale, tenemos, este es el amigo que tenemos nosotros, esto, ahí estaría, si se lo podemos poner, tenemos aquí munición, de esta verde, pero no estamos encontrando ningún arma para ella. Ah, mira, esto lo vamos a cambiar, genial, ahí está, ahora sí. Vale, esto lo cambiamos ya por estas balas, que no las vamos a utilizar ya, y creo que ya no podemos seguir subiendo más plantas, por lo tanto, nos vamos, nos vamos, porque mis compañeros han ido todos bastante lejos, también es normal, porque el punto se está cerrando, bueno, se está cerrando todavía no, pero sí que se va a cerrar un tanto lejos de donde estamos, así que lo mejor es que nos vayamos ya, y a ver si podemos encontrar de paso algo mejor de equipamiento, porque la verdad que tampoco llevamos... ¡Oh, mira! ¡Oh, genial! ¡Ay, no! ¡Oh, me la puedo llevar, sí! ¡Me la puedo llevar! A ver si puedo coger... ¡No! Ah, pues no, 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 pensaba que estaba utilizando las otras balas, pero no. Vale, pues esta me la quedo, esto por aquí, esto no lo podemos coger, así que lo vamos a dejar, y nos quedamos así. Por aquí hay tirón, no sé si hay gente, o es que mi compañero está disparando algo, pero imagino que por aquí puede que haya enemigos, ¿eh? Cuidado. Vale, dice que va a atacar, no sé si por aquí... ¿Es que han visto a alguien? Sí, ahí enfrente, ahí enfrente tiene que haber gente 100% seguro. 100% seguro, ahí suele caer bastantes equipos al principio de las partidas, así que igual... Sí, aparte de que hay un bot de carga, podemos intentar ir por si acaso hubiera algún equipo, así nos enfrentamos a algunos más, y aparte podemos conseguir alguna cosilla interesante. ¡No! ¡Espérate un segundo más, compañero! La da demasiado pronto, pero bueno, para ver qué encontramos. Bueno, pues básicamente nada interesante. Esto sí que me lo voy a quedar, y por aquí nada más. O sea, si se hubiera esperado... ¡Un segundo! ¡Un segundo! Y ya se ponía el legendario, pero bueno. Gente. Sí, tienes uno ahí. Y yo voy a caer. Vale, buenísimo. Arriba. Vale, tenemos habilidad. Vale. Ok. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, escudo, mochila, esto por aquí, esto por aquí, todo para mí, todo lo que pueda, claro está. Vale, esto lo hemos tirado nosotros, sí. Cuidado porque viene esto. Viene el punto, vámonos. Vale, ahora sí, hemos acabado con este pelotón. Y nos vamos rápidamente por ahí. Vale, sí. Puede estar bien. De hecho, mira, por aquí tenemos también... Para lootear. Y a ver si encontramos... ¡Oh, gente por ahí! ¡Holo, holo, holo, holo! Vale, lo que pasa es que tiene muy poquita munición. Eh... Casi que no, eh. Casi que no. Nos quedamos con esta. Nos quedamos con este y con esto. Eh... ¿Dónde está, por cierto? Yo he pasado. Yo he pasado y me he metido adentro, eh. No, 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 no. Me da tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. Aguanta, 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 aguanta. No, 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 no. No entras solo. Claro, es que ha entrado solo. Es que no lo entiendo. ¡Vente para atrás! ¿Por qué no me deja levantarlo? No puede que haya algo bueno ahí. Corre, 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 corre. Vale. Eh... Puf. Vale. No sé, aquí estoy dentro del punto. Vale. Vale, solo. Vale. Está prácticamente a nada, eh. Vale, solo. Vale, viene otro, viene otro. Son dos pelotones. Vale, por aquí te llega a haber uno. Vale, dice que hemos acabado con el pelotón, pero... Me extraña, eh. Me extraña bastante. Vale, todo lo que me deja coger. Vamos, vamos rápidamente porque quiero lootear también al otro. Vale, vamos munición. Eh, ok. No, no, ok, no, que no he cogido la munición. Vale, munición, munición. Un minuto. El anillo está bastante cerca. Necesito munición pesada. No. Amigos, tengo una llave de cámara. Vale, ahora vamos a por la llave de cámara, pero... No, no te vas. No te vas, nos llevamos la asistencia. Qué pena. Oye, pues la llave de cámara... Sería interesante, eh. Oh, casquito. Vale, no. Esto sí. Esto... Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Esto lo cojamos. Perfecto. Vale, recargamos. Nos estamos apañando bastante bien con la pistolita. Y con esta, eh. Nos estamos apañando bastante bien. Por cierto, esto ya ha desaparecido. Así que vamos a subir por aquí, por la roca. Y nos vamos rápidamente de nuevo para el punto. Oye, no, estamos haciendo nada mal. Quedan cinco pelotones. Realmente cuatro. Pero lo importante es que... Voy a curarme, por cierto. Ah, necesito escudos. Vale, pues te voy a dar. Dame un segundito y te doy. Dame un segundito. Y te doy... Vale, por aquí. ¿Cómo se soltaba esto? Ay, no sé cómo se suelta. ¿Cómo era? Ah, vale, aquí. Vale, soltar. Soltar y soltar. De nada, compañero. Para eso estamos. Vale, esto miramos. Vale, cargado y ampliado. Esto lo cogemos. Y algo que me interese... No. No tenemos nada. Vale, lo que sí que vamos a hacer va a ser recargar esto. Nos metemos en el punto. Y, chicos, de momento bastante bien. No sé exactamente las bajas que llevarán mis compañeros. Pero... Ostras, creo que llevamos bastantes entre todos, ¿eh? No solamente eso, sino que llevamos también varias asistencias. Yo creo... Ostras, no nos hemos llevado en tres más bajas de milagro. Por cierto, enemigos. Vale, cuidadito, cuidadito, cuidadito. Hay que subir aquí arriba para tener un poco la altura. Aguanta, 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 aguanta. Vale. Ahí está, se va mucho. No, 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 no. Corre, 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 corre. Los, 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 los. Vale. Vamos. Aguantad, 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 aguantad. Vale. Abrimos. Vale. Al solo. Cuidadito. Cuidado porque vienen por aquí Vale, les puedo intentar pillar yo por la Necesito ayuda Necesito ayuda Están los dos muy tocados Se los pueden hacer, eh ¡No! Por favor, que alguien me ayude ¡No! ¿Pero qué está haciendo el de mi equipo? ¿El que queda de pie? Ahí, 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 ahí Tienes dos Están súper tocados Aquí, 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 aquí Tiene otro Dale, dale, si no estoy marcando Se lo hace, se lo hace Es que estaban tocadísimos Es que estaban tocadísimos, de verdad Vamos arriba Vale, quedan diez Pero por aquí Vale Vale, dame algo, dame algo Vale, chaleco Jeringa, jeringa Esto Vale, muerto Perfecto Sigue, 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 sigue Por favor, que no marque más la bandera Si ya sabemos que está allí No me lo creo Carratillas 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 Y el otro todo el rato marcando la bandera Me cago en todo No, 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 no Corre, 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 corre Me van a dar seguro Vale Echamos esto Oh, qué final Qué final de partida, chicos Me cago en todo Corre, corre, corre Vale Vale Ojo, porque igual no da tiempo A revir Al del equipo Vale Un momentito Vale Por favor, que me dejen Aunque sea curarme la vida Vale Deberíamos de haber cambiado la pistola No está viendo mal, pero Creo que ya tampoco Nos está sirviendo demasiado Vamos a volver a activar la habilidad Obviamente Esto por aquí también lo activamos Y nos vamos con el compañero No, 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 no No quería saltar todavía No quería saltar Pero bueno, quedan tres pelotones No sé exactamente los jugadores que quedarán Pero tenemos que intentar coger una buena posición Prepararnos Tengo que recargar las armas Vale, cuidadito Lo han levantado Perfecto Lo han levantado Vamos por aquí Buah, es que antes El de verde El de verde no Este de aquí O el otro No sé exactamente cuál ha sido Pero debería de haber Necesito un arma Necesito un arma Necesito un arma Vamos a darle aunque sea la pistola Ahí está Pero es que no tengo munición No tengo munición Necesito munición ligera Buah ¿Y de esta tengo? Buah, pero es que de esta tampoco tengo nada De esto Bueno, 44 balas son 44 Por favor, compañero Me estoy preparando Vale Buah Ah, que está arriba el otro ¿Pero qué hace arriba? ¿Qué hace arriba este hombre? No, ya está Ya está No me lo puedo creer No me lo puedo creer Creo que hemos quedado terceros Si no me equivoco Sí, hemos quedado terceros Pero No puede ser No puede ser 1181 de daño 943 y el otro 1286 Increíble la de bajas que hemos hecho Pero al final No ha podido ser, chicos No ha podido ser Hemos estado muy cerca de la victoria Realmente ha estado muy en la partida Pero qué pena al final Qué pena porque ya estábamos Como muy dispersos Si estábamos jugando ya al final Muy locos Deberíamos habernos quedado Yo creo que abajo Hubiera sido realmente buena idea Porque abajo Teníamos yo creo que buena posición Pero bueno Igualmente ha estado Bastante bien la partida No ha podido ser